calzamos nuestro vehículo, con la ayuda del gato hidráulico grande y unos topes de madera subimos el auto a las rampas, esto es necesario por el tamaño de la fascia del auto en cuestión abrimos el cofre y retiramos los tres tornillos que sujetan la tolva cromada al chasis del auto, esto lo haremos con un desarmador de cruz, retiramos los cables de las bujías y los acomodamos sobre la tapa de punterías con una matraca, extensión y un dado de 10 milímetros, quitamos los cinco tornillos, de la tolva cromada del múltiple. Debido a que la tolva está algo caliente nos ponemos unos guantes de carnaza y la retiramos. con una llave de 9 16 avos retiramos un par de tornillos que sujetan el tubo del múltiple. toca el turno de retirar las ocho tuercas que sujetan el múltiple, para ello echaremos mano de la matraca, extensión y dado de 13 milímetros. Viendo el auto de frente, la tuerca que nos dará más problemas seguramente será la del extremo izquierdo, ya que el Chevy esté equipado con calefacción. ¡Gracias! primero desconectamos el arnés del sensor del múltiple y luego lo retiramos de su lugar. en la imagen mostramos el viejo múltiple y el nuevo header que instalaremos el cual incluye tubo y junta de asbesto y aluminio. colocamos el antiguo múltiple en una presa y con una llave de 7 octavos aflojamos su sensor. posteriormente lo retiramos de forma manual. para que el nuevo header trabaje mejor, retiramos el catalizador que cortaremos con un soplete. ¡Gracias! es recomendable que cambies la vieja junta por una nueva. en este caso utilizamos una pieza original que tiene un costo aproximado de 200 pesos. para poder colocar el nuevo sistema de headers en su lugar debemos retirar las tuercas tipo T que sujetan el ordenador de cables a la tapa de punterías. apretamos de nueva cuenta las cuatro tuercas tipo T de la tapa de punterías. colocamos las ocho tuercas que sujetan el sistema de headers al motor. después apretamos las tuercas hasta el llegue y empezamos con la del extremo izquierdo. para apretar las cuatro tuercas superiores utilizaremos una llave española de 13 milímetros. para apretar las inferiores centrales echaremos mano de otra llave de 13 milímetros pero en forma de S. no podemos utilizar la matraca y la extensión ya que podríamos dañar el cromo del header. apretamos las tuercas superiores a los espárragos que sujetan el cabezal del header a la cabeza del motor con la matraca extensión y dado de 13 milímetros. y por último apretamos la inferior del lado derecho. ahora sí es necesario apretar todas las tuercas hasta el tope. colocamos el sensor en el sistema de headers y lo apretamos con la llave española de 7 octavos. conectamos el arnés al sensor del sistema de headers. instalamos tres tornillos que sujetan la parte inferior del header con el cabezal de este. ubicamos el tubo descendente cromado y apretamos las tuercas y tornillos de las bridas con un dado de 13 milímetros. como contra utilizaremos una llave de media. medimos la distancia que existe entre la parte inferior de los headers y el sistema de escape original, al cual le retiramos el catalizador. solo nos hará falta colocar un tramo de tubo de pulgada y media y de esta forma unir ambas piezas. en este caso son 24 centímetros de tubo lo que necesitamos. cortamos el tramo de tubo y lo colocamos entre el header y la tubería trasera del sistema de escape original. verificamos que el tubo calce de forma correcta. abocardamos un extremo del tubo con unas pinzas, ello con la finalidad de que entre de forma correcta en la articulación final del header. colocamos el tubo y soldamos sus extremos. ponemos los cables de las bujías en su lugar y encendemos el motor para verificar que no haya ningún tipo de fuga. instalamos la tolva cromada y apretamos sus tres tornillos con el desarmador de caja. de cruz. así es como luce el nuevo sistema de headers cromado. de cruz. de cruz. de cruz.